Amigos, en el estudio los saludo desde las calles de Monterrey, donde salimos a preguntarle a la afición regia qué debe hacer Germán Berterame. ¿Quedarse en la pandilla del Cerro de la Silla o irse a la Unión Americana? Escuchemos. Berterame, ¿se tiene que ir o se tiene que dar? Se tiene que quedar. ¿Por qué compare? Berterame ha demostrado muy buen rendimiento físico y ha sido un factor muy importante en el equipo. Y yo estoy seguro que más adelante puede seguir creciendo como jugador y poder irse a Europa. No, se tiene que quedar. Yo creo que le tienen que seguir dando oportunidad. Es muy buen jugador. Que no te vayas, que eres muy buen jugador. Se tiene que ir, güey. ¿Por qué compare? Porque me estás preguntando que se tiene que ir. No, no, pero yo quiero ver sangre, güey. No, no, está bien, es válido. ¿Tú? Raya, amiga, Berterame. Porque yo lo sé todo. Berterame, se tiene que ir, se tiene que quedar. Se tiene que quedar. Creo que en el tiempo que estuvo dio muchas alegrías y no quiero, como que todavía le falta. Siento que si se va a la MLS no va a ir al Mundial y como ahorita está tramitando su pasaporte y todo eso mexicano, si se va a la MLS no va a tener oportunidad de ir al Mundial con México. Que se quede, que no se vaya. ¿Por qué? Porque mi novio va a sufrir mucho y se va. Que se quede. ¿Por qué? Porque mi amiga dijo que se quedara. ¿Y esa es la respuesta válida también? Yo creo que se tienen que ir. Lo infravaluaron demasiado cuando viene de San Luis. Sí jugó una buena temporada, pero de ahí en fuera no ha despuntado, lesionados. Yo creo que es la mejor opción para Rayaz y para él. Sí. Oye. Que se vaya. ¿Por qué, hombre? Ay, ya, que se vaya. Nos lo muestra de oquis. ¿Te parece? Sí. ¿No crees que aporte el equipo? No, sí, sí, pero pues ya, mejor que se vaya otro. Pues yo digo que se quede. ¿Por qué, amiga? No sé, se hace muy buen futbolista, yo creo. No, tiene que quedar. Yo creo que siempre es un plus tener un buen jugador, aunque sea rival, pero verterame para mí ahorita. Si no es el mejor jugador de los Rayazos, tiene que ser uno de los mejores tres, a lo mejor. Yo digo que se haría de quedar, porque ya cerró el mercado de fichajes, pero pues igual sé que el Rodrigo Aguirre está medio gacho, ¿verdad? Y se haría de quedar el verte. No hace mucho el fútbol, pero soy tigre nada más porque si no me ponen ahí en Seguro. Es válido, es válido. Muy bien, buena respuesta, pásale. Como quieran ahí, vas a ver, solo va a salir en televisión.